¡Masivo! 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 Esto está como como pa, como pa, como pa rumiar Para pasar la calle en peligro, tú, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes estar, pero su, su, su Esto está como como pa, como pa, como pa rumiar Ya me empezó a decepcionar, parece un león cantado Tienes que bailar con ganas hombre ¡Ey, ey, ey! Ahora, ahora me probé Que fuera tu hombre ideal Que sea responsable, honesto y que no tome ¿Cuántos? ¿Y cuáles son los fenómenos que la causan? Bueno, ese es el problema A verles, chicas, que se saque todo ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¡Gracias! 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 A ver esas chicas ¿Qué pasa, mami? ¿Qué dice la fiesta? A ver, la gente de Cajabamba, ¿dónde está? Levanten la mano. Se salen a bailar, les salen a la gente de Cajabamba. Se escucha la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!